Oye, niña, ¿vamos por un helado? ¡Ay, amor, qué rico! Vale, quédate ahí. ¿Y el de Gaby? ¿Para Gaby? Ni es mi hija, si quiere que se lo compre su padre. Amor, ¿por qué a Giovanna sí y a Gaby no? Ni soy su padre, que se lo compre su padre, que use la pensión para su helado. ¿Loco por no mantener hijos ajenos? ¿Cómo que estoy loco? ¿Comer helado frente a mi hija? ¿Sin darle? Te estás volviendo loco, ¿eh? ¡Se acabó! ¡No gastaré en esa niña! Toma, hija, quédate mi paleta. Come, ¿vale? Vamos al parque a jugar, ¿sí? ¿Pero qué es esto? ¿Le das tu paleta? Que se la compre su padre. La guardo, que lo sepa. Mañana mamá compra otra, ¿va? Vamos al parque. Allá está el parque, hija. ¿Jugamos? Claro, eso. Ve a jugar. Ve, diviértete. No me llames papá, niña. Ni soy tu padre. No tengo obligación contigo. Ay, amor. Otra vez con lo mismo, tío. ¿Cuándo vas a dejar de hacer eso? Me da igual. No me importa. Sabes que no soy su padre. Es tu responsabilidad y del padre, no mía. Hija, mamá temece, ¿vale? Compramos algo de comer ya que no hay helado. ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¿Me prestas dinero para comprarle lo que quiere? ¿Qué? ¿Prestar dinero? ¿Comprarle algo? Ni siquiera es mi hija. ¿Por qué gastaría dinero en ella? Ya basta, tío. Arréglatelas tú. ¿Sabes qué, Gaby? Nos vamos. ¡Vamos, Giovanna! ¡Eh, Tamara! Espera. ¿A dónde vas? Mis hijas y yo ya no te queremos aquí, ¿vale? Así es, ¿entendido? ¿Qué haces, Tamara? ¿Qué son esas maletas? ¿Esa ropa? ¿A dónde vas? No tienes ni dónde vivir. ¿Crees que estas maletas son para mí? ¿Qué drama es este ahora? ¿Todo por esa chica? Por Dios, ¿en serio? Ni es mi hija. Yo la crié. Estás loco, ¿no? ¡Despierta ya! ¿Vas a seguir así? Esta casa es mía. Y esa ropa es tuya. Tú te vas de aquí. ¿Entendiste? No puedes tratar así a mis hijas. Solo porque una es tuya. ¿Por qué no tratas igual a la otra? ¿Cuál es tu problema? ¡Tu hija no es mía! ¿Y qué importa? Es mi hija. Trátalas como me tratas a mí. Vale. No puedes hacerle eso. Eso no me hará quedarme. Esta casa es mía. Te quiero fuera. Yo mantengo esta casa. Yo trabajo por ellas. Y mantengo a un vago. Cuando ganas algo en tus chambas. Solo sabes hacer chambas. Si te pido prestado, ¿qué haces? Ni eso quieres hacer. Solo quieres cerveza, ¿no? ¿Y debo mantener hijas ajenas? Ah, lárgate. ¿Apoyas a una hermana? ¡Fuera de mi casa! ¡Ahora! Yo estoy. Vete de aquí lo más rápido posible. Calma, amor. ¿Crees que verás a tu hija? ¡Jamás! Obtendré la custodia total de ella. No quiero verte más frente a mí. No quiero verte más frente a mí. En mi casa. ¿En serio? ¿Por ella? Sí, por ella. Porque es mi hija. Estás loco, amor. Solo por esa chica. Lárgate. No cambies hombre por hija, no. Hija, sé que fue malo, pero nadie nos pisoteará. Siempre seré su madre, su super heroína. Las trataré como reinas y nadie las menospreciará. Siempre las protegeré, ¿vale? Las amo. Yo también te amo, mamá. Yo también te amo, mamá. Yo también te amo.